¡Adiós, para la vida de la asignación de San Sebastián y el poderoso de la cumbia! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Vamos a bailar, que me lo dice! ¡Maldito rico! ¡Súbeles, pareja! ¡Adiós, para la vida de la asignación de San Sebastián y el poderoso de la cumbia! ¡La orequina de La Ruvia! ¡Maldito rico! ¡Maldito rico! ¡Caldito rico! ¡Maldito rico! No quiero beber o no recomendar Esa fue infección Si señor, así sí, toma Traiga la cerveza que quiero tomar Traiga el más recorso que quiero olvidar Maldito mi color, quítame la vida Quiero vivir Maldito mi color, quítame la vida Maldito mi color, quítame la vida Hoy dice el palabra de afuera Por no recordar Esa fue infección Que me hace sentir Maldito mi color, quítame la vida Ya en la acción Te quiero olvidar Maldito mi color, quítame la vida 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 Tungia 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 T Gracias por ver el video.